¿Por qué paraste? Porque este desgraciado está llevando el perrito así Miren cómo lo lleva el señor, esto es un dedito Así no se... Lo voy a seguir hasta donde vaya Y se lo voy a quitar por supuesto ¡Lárguelo señor! ¡Lárguelo! ¡Ya no dan más! ¿Por qué paraste? Es un delito Tiene de un mes a seis años No lo pueden esperar Ya sé todo lo que se quiere Pero no pueden Cuando lo reconozco, reconozco su voz Me encuentro con que era el señor Valerio Soto Y lo conocía como cliente Siempre nos cruzábamos en cualquier negocio La verdad es que es un amor No es un perro malo, peligroso Para nada Teníamos miedo con la veterinaria El que nos muerda Pero no, la verdad No hay motivo Por más que sea malo Porque son animales De comportarse de tal modo Hay que hacer con los animales Olivia ¿Ves? Hay que cuidarlos Hay que darles comida Mirá, besitos también le das a Bombón No hay No hay Paso Ven ¿Esống de mi Gracias por ver el video.